Pues, no sé si ustedes se acuerdan el pasado 31 de diciembre, quiero que hagan un momento de volver al pasado. Vamos a volver al pasado el 31 de diciembre. Yo no sé qué ustedes estaban haciendo, pero yo creo que algunos de ustedes estaban comiéndose las uvas. ¿Sí o no? Sí, vale. Pero resulta que en China, este año fue el nuevo año chino, no tiene nada que ver, pero en China estaban anunciando una cosa totalmente diferente. Estaban anunciando la aparición de 27 casos de una neumonía de origen desconocido. Y durante todo este mes de enero, no sé si ustedes han visto el canal 24 horas, yo lo pongo por la mañana antes de ir al trabajo para no hacer mucha bulla. O eso o dibujos de voz esponja. O sea, no me queda más que elegir. Lleva todo el mes de enero viendo cómo este nuevo virus está avanzando por todo el planeta. Está avanzando hasta tal punto que ha llegado hasta la misma Europa. Y a día de hoy, ya son más de 2.000 casos de infectados, de los que lamentablemente 56 personas han muerto. El problema que existe con los virus es que se propagan con una facilidad tremenda. Y una forma de saberlo es viendo los síntomas que manifiestan y los vemos rápidamente. Yo no sé cuántas veces ustedes han ido al centro salud o se encuentran con un amigo y les dicen, oye, hoy estoy y me encuentro con un, ¿sabes? Estoy flojo. Vale, estoy flojo por arriba y por abajo. Y la otra persona te dice, ah, claro, es que no te has enterado es que hay un virus, muchachos, que hay un virus. Esas cosas suelen pasar, ¿no? En nuestro día a día. Y de la misma manera, en la iglesia ha aparecido un virus que se propaga con una facilidad alarmante. Un virus es una toxina, ¿verdad? Es un veneno que de manera silenciosa se va introduciendo en el cuerpo hasta que hace destrozos letales, como hemos visto en el caso de este virus que se descubrió en China. Y en la iglesia, si no le ponemos remedio, va a hacer mucho daño. Ese virus se llama el virus de la mala actitud. Para conocer mejor de qué va este virus, vamos a ver un poco el significado de lo que es actitud. La palabra actitud, según la RAE, es la disposición de ánimo manifestada de algún modo. Para que podamos entender mejor qué es esto de actitud, es lo que nosotros pensamos, con la cabeza, sentimos y hacemos con respecto a algo o a alguien. La actitud se puede manifestar de varias maneras. Se puede manifestar de manera positiva, ¿verdad? Y también se puede manifestar de manera negativa. Pero nunca la actitud se va a quedar como en medio de las dos. Siempre te vas a tener que poner en una de las dos posiciones. O en la posición positiva o en la posición negativa. No podemos tener una actitud indiferente. Siempre vamos a tener que posicionarnos. Siempre vamos a tener que pensar, sentir y hacer con respecto a algo o a alguien, tanto positivamente como negativamente. Y como cristianos se nos llama a tener una actitud, dice la palabra, diferente. Una actitud positiva en lo que pensamos, sentimos y hacemos con respecto a los demás. Y quiero en este momento que te pares, que pienses y que le pidas al Señor que nos examine, que te examine a ti, que me examine a mí, que nos muestre las cosas que tenemos en nuestros corazones y que queden al descubierto delante de Él para que Él nos ministre. No pensando en el que tienes al lado, no pensando en, chayo, fulanito no vino, tío. Él tiene una actitud rara. No, no, pensando en ti, pensando en cada uno de nuestras vidas. Estoy teniendo la actitud correcta en mi vida. Estoy teniendo la actitud correcta con la iglesia, con mis hermanos que están aquí, con los que no están, en mi relación con Dios, con las personas de mi entorno. Pero, ¿cómo sabemos, cómo podemos saber si estamos infectados por el virus de la mala actitud? Al igual que cuando uno se siente enfermo y presentamos una serie de síntomas, acudimos, ¿verdad? ¿A dónde? Al médico, ¿no? Para que nos haga un diagnóstico y nos mande un tratamiento. Aquí tenemos una doctora presente que nos puede decir más o menos cómo funciona esto. Y en esta tarde vamos a analizarnos a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para buscar un diagnóstico y un tratamiento adecuado para acabar con este virus de la mala actitud. Porque al final el diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino un medio para establecer el tratamiento adecuado. Porque de nada nos vale presentar síntomas, ¿verdad? Tener síntomas de esta mala actitud y tener un diagnóstico si luego no tratamos correctamente la enfermedad. Así que para ello vamos a tomar nuestras Biblias. Han traído Biblias. Si no, el móvil también. Tienes una aplicación donde puedes leerla. En Primera de Tesalonicense, cinco versículos del 12 al 15. Vamos a buscarlo todos. Los que puedan, si no pueden compartir la Biblia con el hermano, no se la va a robar, se lo prometo. Bueno, la teoría es esa, ¿vale? No sé lo que va a pasar. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Dice, Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganle mucho respeto y de todo corazón desmuéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Miren, este domingo y el próximo vamos a estar estudiando los consejos de Pablo en tres bloques diferentes. Vamos a ver tres bloques diferentes. El primero, en cómo debería ser nuestra actitud con respecto al liderazgo, cómo debería ser nuestra actitud con respecto a la iglesia y cómo debería ser nuestra actitud con respecto a nosotros mismos. En total vamos a ver 16 síntomas que nos alertan de que nuestra actitud no es la más correcta y hoy vamos a ver 8. La semana que viene pues Marta nos va a dar otros 8, así que 8 más 8, 16. O 8 por 2, 16. Así que hoy vamos a centrarnos en nuestra actitud hacia el liderazgo y nuestra actitud hacia la iglesia. Los síntomas de tener el virus de la mala actitud, este virus contagioso, dentro de la iglesia se manifiestan de la siguiente manera. El primer síntoma es la deshonra. Cuando la mala actitud se apodera del creyente, una de las manifestaciones que expresa es que no honra al que está sirviendo, sino todo lo contrario, ataca al que sirve en el cómo lo hace, cuándo lo hace, por qué lo hace, dónde lo hace y con quién lo hace. Lo cuestiona todo. Cuando Pablo dice honren a sus líderes en la obra del Señor, no se está refiriendo que honremos solamente a los pastores, o sea, eso de poner a los pastores en un pedestal y adorarlos, olvídense, no va de eso esto, sino que está abriendo el abanico a todos los que están sirviendo, que están trabajando arduamente, que quiere decir que están trabajando con un compromiso en medio de dificultades y circunstancias. Literalmente en el griego nos dice que trabajan hasta el agotamiento. Lo que quiere decir Pablo que honremos a los que trabajan, los que sirven hasta agotarse. Cuando Pablo habla de honrar a los que están trabajando en la obra, quiere decir que mostremos respeto y consideración a aquellos que están llevando pues esa responsabilidad. Pero lamentablemente nuestra mala actitud dentro de la iglesia, ¿qué nos lleva? Nos lleva a criticar a los que sí están sirviendo. Nos lleva a juzgar todos sus actos, si son buenos, si no son buenos, si hacen las cosas bien, si no las hacen bien, si pueden llevar esa área o ese ministerio. Ah, pues a mí no me parece que no, no es idóneo. Dani no debería estar pasando las canciones. Si lo hacen bien o si lo hacen peor. Y en vez de honrar, lo que estamos haciendo es todo lo contrario, estamos deshonrando y desprestigiando al que sirve. Y lo malo de esta actitud hacia los que nos orientan en el plano espiritual es que con facilidad tendemos no a hacer un juicio personal, que tampoco, sino a compartirlo con otros. Lo que viene siendo compartir nuestra opinión de la moviola, de la jugada con terceras personas. Más específico, lo que viene siendo andar en chismes como si con eso se pudiese solucionar algo. ¿A qué lleva entonces esta acción? ¿A qué lleva que yo un día comparta con Dani mil chismes y mil historias de la gente? ¿A qué lleva eso? Perdona Dani que te coja como ejemplo. Al contagio y a la amargura, ¿verdad? Al desánimo y quizás sin quererlo al conflicto entre personas, al conflicto entre hermanos. Y este es el segundo síntoma de una mala actitud, vivir en conflicto. Y el conflicto es lo contrario de qué? De la paz. Y aquí se nos está exhortando a que vivamos en paz unos con otros. Pero la paz requiere qué? Quedarse tranquilito, descansando y ya para no molestar a nadie. No, no requiere eso. La paz requiere acción. Por esto Pablo nos dice que honremos a los que nos sirven, que consideremos su trabajo y la guía que son para cada uno de nosotros. Porque el no hacerlo, ¿qué demuestra en nosotros? ¿Qué demuestra en mí el no considerar el trabajo de los que sirven? ¿Qué demostraría? Una mala actitud. Una mala actitud. Demuestra falta de amor a estas personas y no solamente a estas personas, sino a la propia obra del Señor. Y quiero hacerte dos preguntas para ti. ¿Cuándo fue la última vez que consideraste el trabajo de los que te sirven en la iglesia? Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto? Y la otra pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que deshonraste a los que trabajan hasta el agotamiento por servir a Dios y servirte a ti? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste la jugada con otras personas? No solamente se trata de respeto, no solamente se trata de consideración por lo que hacen, sino se trata de demostrar una parte práctica, demostrar amor por la obra que realizan. Y con esto no quiero decir ahora que los que lideran, los que sirven sean perfectos, sean intachables, sean unos máquinas. No, todo lo contrario. Fallan, pecan y pónganle otras cosas más. Y muchas veces nosotros tenemos unos ideales en nuestra cabeza de las personas que están liderando, unas expectativas. Y miren, no. Nunca esas expectativas se corresponden con la realidad. Nunca se corresponden con la realidad. Pero miren, la iglesia debe ser sabia y comprender la carga que supone el liderazgo para evitar este tipo de roces. Porque realmente no llevan a ningún sitio, sino llevan a una mala actitud, a un contagio continuo y al final a la destrucción. Necesitamos, dice el escritor Archival Robertson, necesitamos líderes sabios, pero todavía más necesitamos seguidores sabios. Un ejército de capitanes y coroneles jamás ganó una batalla. La iglesia necesita líderes sabios, pero saben, no es suficiente para cumplir con nuestra misión. No es suficiente. La iglesia también debe ser sabia, aunque no forme parte del liderazgo. Y pasando al siguiente bloque, cómo es nuestra actitud respecto a nuestra relación con los hermanos. Vemos un tercer síntoma de tener una mala actitud. Y es vivir como perezosos. Contagiar a otros con tu actitud y con sentir la pereza en otros. ¿Y cómo vive un perezoso? ¿Cómo es que vive? ¿Sabemos cómo vive un perezoso? Proverbios lo dice en Proverbios 13.4. Dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. Son este tipo de creyentes que probablemente son los causantes por los que Pablo incluye estas exhortaciones al final de la carta a los tesalonicenses. Las personas ociosas, perezosas, son las típicas personas dentro de la iglesia que lo critican todo, pero que no hacen nada. Son las personas que no tienen iniciativa, que quieren alcanzar y soñar grandes cosas y tienen grandes planes, pero no pueden ponerlos en práctica. Son personas que viven distraídas por el placer, por el entretenimiento. Son personas que no están dispuestos ni dispuestas a ensuciarse, a poner la mano en el arado y trabajar duro. Que no terminan las cosas aunque tengan todos los medios posibles, aunque tengan todas las herramientas posibles. No las terminan porque a la mínima que ven una dificultad dice, uff, hasta aquí llego. Prefiero parar y descansar. Son personas que no son capaces de enfrentar y afrontar retos y cosas difíciles porque siempre van a tener una excusa para no hacer nada. Los perezosos se convierten al final en una molestia para los demás porque ni hacen ni dejan hacer. Los ociosos son los que rehusan trabajar. La palabra que aparece en el original hace referencia y describe a un ejército o a un soldado que no cumple su deber y que no acepta la disciplina. Aparte de todo lo que es el perezoso, son personas desordenadas. Son personas que cuesta encauzarlas en un orden. Que no aceptan que nadie les diga nada y que con mucha facilidad se ofenden. El que está ocioso lo que hace es criticar lo que otros hacen y viene muy relacionado con el primer punto. Y si no somos capaces como iglesia, y les hablo a cada uno de ustedes, de parar en los pies a este tipo de comportamiento, a este tipo de actitudes, estaremos contribuyendo a que el fuego siga ardiendo, siga quemando y queme todo a su paso. Proverbio 26.20 dice que el fuego se apaga cuando falta la madera. Aarón, ¿lo ratificas eso, no? El fuego y la madera. Vale. Cuando no hay madera, el fuego se viene abajo. Y las peleas, dice el proverbio, se acaban cuando termina el chisme. El chisme arruina las relaciones. Arruina las relaciones. Así que dejemos ya de echar leña al fuego porque no nos va a conducir sino a más fuego, más fuego, más fuego. ¿Hay evidencias en tu vida de que seas un perezoso? ¿Sientes que en tu vida que tú digas, pues sí, pues no? O de que estés ocioso. Porque quizás ahora te estás analizando y dices, pues mira, no, la verdad que no, yo no me siento así. Pero puede que estés siendo permisivo con los que sí lo son. Y realmente como iglesia no debemos ser permisivos con los ociosos. Tenemos que ayudarlos, amonestarlos, como dice el apóstol Pablo. Decirles, tarjeta amarilla. No, amonestarlos, decirles para que espabilen. Porque la responsabilidad de advertirle a estas personas, a estos cristianos ociosos, no es exclusiva de los pastores. Es parte de nuestro trabajo como parte de la iglesia. Cada uno de ustedes tiene esa responsabilidad. Los unos a los otros y los otros a los unos también. El cuarto síntoma de una mala actitud en el creyente es que no alienta a los que son tímidos. No alienta a los que tienen poco ánimo, a los que están desanimados. Se desalientan estas personas que se desalientan con facilidad. Y estos tímidos que no alientan son aquellas personas que no se atreven, que tienen miedo, que tienen capacidades, que tienen dones, que tienen muchas cosas que pueden dar, pero que son personas que necesitan que les demos un empujón. Que necesitan un balón de oxígeno, que tienen falta de coraje, que sus temores no los dejan ver más allá de lo que tienen por delante. Que tienen poco ánimo y carecen de aliento y consuelo. Y en la iglesia de Tesalónica habían personas así. Habían personas que eran tímidas, que eran personas desalentadas, que necesitaban aliento porque estaban ocurriendo cosas, estaban muriendo personas y no sabían que iban a hacer de ellas cuando Jesús viniera. Y ellos estaban desalentados. ¿Y qué ocurre cuando no alentamos a este tipo de personas? Que nunca van a crecer, se van a quedar pensando en eso, que se van a desanimar cada vez más, que las circunstancias que pueden estar viviendo van a producir en ellos desencanto y apatía, que nunca van a contribuir a la obra con la que Dios les ha regalado sus capacidades y sus dones. Y van a perder, van a perder tiempo, van a perder muchas cosas por ese desaliento. Si una persona de estas características no se trata a tiempo, ¿qué va a ocurrir? Va a contagiar a otros, va a contagiar a los demás. Contagia su desánimo, contagia su apatía y su miedo. Por eso la importancia de recordar que el alentarnos es cosa de los pastores. No. Alentarnos es cosa de los unos a los otros. Nos corresponde a todos como iglesia. El quinto síntoma de una mala actitud es no apoyar ni cuidar al que es débil. Descuidar a los demás. Y cuando hablamos de débiles no pensemos en personas que tienen poco músculo, o sea, que están flojitos así. No, no se refiere a eso. Pablo no se está refiriendo solo a una debilidad física, sino también a una debilidad espiritual. No todas las personas son fuertes y valientes. Vamos a ver. Hay personas que les cuesta. También existen personas débiles dentro de la iglesia. Son creyentes que están comenzando en el evangelio, que tienen dudas, que no han madurado todavía ni crecido en una vida espiritual y que necesitan la ayuda de quien? De los hermanos para crecer. De cristianos maduros para guiarlos. Los débiles necesitan saber y necesitan sentir que no están solos. Que hay gente alrededor que quiere cuidar de ellos, que está pendiente de ellos, que desean ayudarle. Hermanos de la comunidad que están pendientes de sus necesidades físicas y no solamente físicas, sino espirituales. Que necesitan saber que desean, que hay personas que desean apoyarles y cuidarles en su caminar con el Señor. Estas personas no deben ser abandonados, pero en muchas ocasiones lo que ocurre es que debido a su debilidad, a esa debilidad espiritual que tienen, son tentados a cosas que no agradan a Dios. A cosas que moralmente y espiritualmente se apartan de lo que Dios quiere para sus vidas. Y lo que debería ser algo natural en nuestra actitud de ir y apoyar y animar al débil, se convierte en todo lo contrario. Juzgamos lo que hacen, señalamos su falta, criticamos y compartimos con terceras personas toda la jugada de nuevo, en vez de cuidarlo. Nos olvidamos de su crecimiento, nos olvidamos de su discipulado, nos olvidamos de acompañarle, no solo en palabras sino también en hechos. Nos olvidamos de tardes con café, cubos con nagues y ese tipo de cosas. Y realmente no, esa no es la actitud correcta. Muchas veces tenemos que recordar esas tardes de café, no para sacar las lascas, sino para animarnos, para fortalecernos los unos a los otros, para orar juntos, para desahogarnos, para abrir nuestro corazón y decirle a nuestro hermano, mira, yo soy este, tengo estas luchas, tengo estos problemas. Te aseguro que cuando eso pasa, te liberas de alguna manera. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida, momentos de debilidad espiritual. Yo el primero. Alguien o dos, tres, hay muchos, ¿no? Todos hemos tenido momentos de debilidad espiritual bastante fuertes, ¿verdad? ¿Y qué hemos necesitado? Que nos critiquen, que nos señalen o que necesitamos a alguien que se apegue a nosotros, que literalmente nos ponga el brazo alrededor de nuestro hombro y nos abrace, y nos abrace. Todos hemos tocado fondo y todos hemos necesitado del amor de Dios y del cuidado y apoyo de los hermanos para volver a fortalecernos. Y de eso se trata la iglesia, de que unos a otros nos fortalezcamos, nos animemos, nos apoyemos y nos cuidemos. Necesitamos cuidar con ternura, con esa ternura que Pablo dice en el texto, como cuando coges un bebé y lo tratas con esa delicadeza, ¿verdad? Un recién nacido que no sabes por dónde cogerlo muchas veces, cuando eres padre por primera vez, no sabes si la cabeza va por allá o por este lado, hasta que le coges el truco y lo cuidas de la mejor manera. Todo esto de apoyar y cuidar está súper bien, está muy bien cuando eres tú quien lo recibe. Pero, ¿estás dispuesto tú a cuidar a otros? ¿Estás dispuesto tú también a ser capaz de pasar tardes con personas para hablar de cómo están los corazones de cada uno? El sexto síntoma de tener una mala actitud es que carece de paciencia, es impaciente con todos. Y si volvemos un poco atrás y recordamos, para tratar con los ociosos y amonestarles, para dar aliento a los tímidos y cuidar a los débiles, debemos tener paciencia. Y yo no diría paciencia, sino mucha paciencia. No creen, porque si no mostramos paciencia, no estaremos mostrando amor. El ser pacientes implica ser sufrido. Si has tratado alguna vez con ociosos, si has tratado alguna vez con personas con poco ánimo, con personas que son débiles, sabes que si no pides a Dios paciencia, le vas a tener que pedir sabiduría. Le vas a tener que pedir sabiduría, porque como le pidas otra cosa, no sabes lo que vas a hacer. Porque realmente pierdes la paciencia muchas veces. Es necesario aplicar la paciencia. Y si queremos vivir aplicando todos estos consejos que Pablo nos da, vamos a necesitar paciencia. Es muy bonito recibir y experimentar en nuestra vida la paciencia de otros. ¿Verdad? Es muy bonito experimentar la paciencia que tiene Dios con nosotros, que no nos ha destruido todavía por su misericordia. Es muy bonito recibir y experimentar nuestra paciencia de otros, pero qué difícil es manifestarla a los demás. Es mucho más fácil coger el camino de la crítica, del menosprecio, pero ninguno de estos es el camino del amor. Dice Primera de Corintios 13, 4 al 7. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Saben, amar es la clave para soportar y demostrar. Amarnos unos a otros. Y cuando uno no practica el amor, ¿qué pierde? La paciencia, pierde el control, deja de ser amable, ya se olvida de quién es, ya se olvida de su identidad, deja de importarle la gente. Y déjame recordarte una cosa, a la iglesia tiene que importarle la gente. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros hermanos en Cristo? ¿Qué debemos hacer con ellos? Amonestar a los ociosos, alentar a los desanimados, apoyar a los débiles y tener paciencia con todos. El séptimo síntoma de tener una mala actitud es pagar mal por mal, buscar venganza. Cuando te ofenden en lugar de intentar llegar a un entendimiento y arreglar las cosas, ¿verdad? Ahora, buscas pagar muchas veces con la misma moneda. Yo, tú me hiciste esto, yo te voy a hacer lo mismo o peor. Si no buscas restaurar las relaciones, si no buscas arreglar las cosas con la otra persona, sino que te aferras a la ofensa que se te hizo como un clavo ardiendo, estás teniendo una mala actitud. Como dice en Levítico 19, 17 y 18, No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por último, el octavo síntoma de tener una mala actitud es no hacer el bien. Y hay veces que se nos presentan millones de oportunidades de hacer el bien a nuestros hermanos primeramente y a muchas otras personas, pero no lo hacemos. No sé por qué. Por pereza, por no molestarnos, por egoísmo. No lo sé. No lo hacemos directamente. No buscamos bendecir a otros con nuestras obras. Por la causa que sea, pero la palabra dice en Gálatas 6, 9 y 10, Así que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Si estás haciendo el bien, no te canses. Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hebreos 13, 16 dice, Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir los que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Los sacrificios que le agradan. Mira, a Dios le agrada que tú hagas el bien a otros, que tú compartas con otros. Dice el dicho, Haz el bien y no mires. ¿Cuántas veces hacemos el bien mirando a quién? Depende, ¿no? Depende de a quién. Si me toca el chamo, pues bueno, me lo pienso. ¿Verdad? Muchas veces pensamos en esas cosas. Agrademos a Dios también con nuestras acciones. Llegados a este punto, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Si aplicásemos en cada uno de nosotros los consejos que Pablo nos da. La receta que estamos recibiendo en esta tarde para erradicar nuestra mala actitud. ¿Qué creen que pasaría si nosotros aplicásemos esa receta en nuestra vida? ¿Qué consecuencia tendría, no solo en nuestra vida, sino también en la vida de la comunidad? Porque muchas veces pensamos individualmente, mi vida, vengo, me voy, chao. Pero la iglesia es un cuerpo. Y vale que tú puedas estar fuera, estar lo que sea, pero perteneces a un cuerpo. Me gustaría que pensaran en eso, ¿no? En qué consecuencias pasarían si se dan esta serie de cosas y nos tomamos en serio cambiar nuestra actitud. Yo voy a poner la primera y después ustedes dicen otra, ¿vale? No la voy a poner yo toda. Para mí, una de las cosas que conseguiríamos sería, perdonen mi letra que es media rara, crecimiento. Yo pienso que si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios y cambiamos nuestra actitud, nuestra mala actitud, y tenemos una actitud positiva, una actitud diferente, vamos a alcanzar crecimiento. Vamos a alcanzar crecimiento. Venga, ¿quién más quiere participar? Restauración. Restauración, ¿qué más? Unidad. Más cosas. Amor. Habría más amor. Sin miedo, no pasa nada. Vamos, piensen, ¿qué pasaría con la iglesia si nosotros cambiásemos nuestra mala actitud? Si yo cambiara mi mala actitud, por ejemplo, ¿qué pasaría? Yo ya lo he dicho ya, el crecimiento. Pero pensando en cada uno de ustedes, ¿qué se lograría? ¿Qué lograríamos como iglesia? ¿Qué lograríamos como personas? Cada uno de nosotros. Hemos tenido crecimiento, restauración, unidad, amor. Fortaleza. Fortaleza. ¿Alguien da más? Ayuda. Sí, vamos a ponerlo así. Ayuda. Entendimiento. 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 Más cosas. Madurez. Testimonio. Madurez también es importante. Ya se me agota la pizarra. Le voy a dar la vuelta ahora. Vale. Testimonio. Vale, no me cabe más, pero seguro... Bueno, me cabe alguno más por aquí, venga. Venga. No significa que me esté faltando alguno, sino por si ustedes quieren participar también. Visión. Cambiando nuestra actitud, nuestra visión cambia también. Interesante. Bendición. ¿Verdad? Una de las promesas. Oye, hacemos bien a otros, vamos a alcanzar bendición. Si estamos entre nosotros bien, las bendiciones también van a llegar. ¿Alguna más? Mejorar. Coherencia. Coherencia. Bueno, ahí tenemos ya unas cuantas, ¿eh? Y ahora quiero que miren esto. Y piensen, oye, si yo cambio mi actitud, estas cosas molan, ¿o no? Sí que molan. Mola crecer, mola que haya restauración. Está muy bien que haya unidad, que haya amor entre nosotros, que haya fortaleza, que haya ayuda, que nos entendamos. Porque muchas veces no nos entendemos. ¿Y por qué no nos entendemos? ¿Por qué no hablamos? Yo el primero. A veces no entiendo a la gente por qué no hablo con ella. Es así. Alcanzaríamos más madurez, ¿verdad? No seríamos niños comiendo solamente leche todo el santo día. Testimonio. Tendríamos testimonio para con nosotros, de personas que son transformadas. Y personas que, a pesar de las circunstancias, pues continúan hacia adelante, ¿verdad? Y eso también da un testimonio hacia otros, del amor, de la fe, de la esperanza que tenemos. Tenemos visión, bendición, mejoras, coherencia. Son muchas cosas, ¿verdad? Que uno tenemos que plantearnos, ¿verdad? Con la actitud que podamos tener. ¿Qué clase de actitud, volvemos otra vez a esta pregunta, estás teniendo con tu iglesia? ¿Qué clase de actitud estás teniendo con tu iglesia? ¿Estás teniendo una actitud positiva? ¿Una actitud negativa? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo y haciendo respecto al liderazgo? ¿Qué estás pensando, sintiendo y haciendo respecto a tus hermanos? Mire, para el virus que se está propagando por el mundo del que habíamos hablado antes, el virus que salió de China, pues la verdad es que no sabemos si va a tener remedio. Todavía creo que no se sabe. Están ahí, dicen que puede ser, que no puede ser. Pero lo que sí sabemos es que para erradicar nuestra mala actitud, esa actitud que está siendo contagiada dentro de la iglesia, sí hay remedio. Sí la hay. Y me gustaría terminar leyendo de nuevo la exhortación de Pablo. Y es verdad que le hemos dado un poco la vuelta al texto, mirando las cosas negativas, en vez de las cosas positivas que Pablo nos dice. Pero realmente nos hace falta ver esos síntomas que se pueden dar dentro de la iglesia, o que se están dando dentro de la iglesia. No vamos a hacer tampoco aquí la iglesia perfecta. Dice, Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Yo creo que el Señor nos ayude, ¿verdad? A aplicar el antídoto, el remedio que necesitamos y que esta decisión de aplicarla nos ayude a crecer, a ser restaurados, a estar más unidos, a tener más amor entre nosotros, a estar fortalecidos los unos con los otros, a ayudarnos, a entendernos, a madurar juntos, a tener testimonio de cara a nosotros y a la galería, a tener más visión, a alcanzar más bendiciones, a mejorar y a tener coherencia. Y yo por lo menos quiero, delante del Señor, comprometerme a cambiar mi actitud, porque mi actitud a veces no ha sido una buena actitud, ha sido una mala actitud, realmente. Y no sé los que quieren también comprometerse conmigo en el día de hoy, delante del Señor. Si quieres levantar tu mano y comprometerte o ponerte de pie, pues guay, realmente no hago estas cosas, pero creo que es un momento que de verdad, si nosotros queremos llegar a esto, tenemos que pararnos y pensar, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo que nos estamos perdiendo todas estas cosas? Entonces, no sé si alguien quiere ponerse de pie y acompañarme, yo ya estoy de pie, pero si alguien quiere comprometerse delante del Señor a cambiar su actitud, pues bienvenido sea. Vamos a orar y si quieres ponerte de pie y acompañarme, genial. Señor, conoces nuestros corazones, conoces lo que pensamos, conoces lo que sentimos y conoces lo que hacemos. Nada se escapa, Señor, de tu mano, nada se escapa de tu control. Conoces nuestras conversaciones, conoces nuestros pensamientos, conoces todo acerca de nosotros. Y Señor, conoces si en nuestros corazones estamos dispuestos a tener ese cambio de actitud. Ese cambio de actitud porque, Señor, nos estamos perdiendo tantas cosas que realmente da tristeza de que esto esté pasando. Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos ayudes a plantearnos todo esto, a plantearnos qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestro caminar contigo, qué estamos haciendo con respecto a la iglesia, con los que lideran, con nuestros hermanos. Y, Señor, ayúdanos porque sabemos que somos pecadores, que fallamos un montón, que cometemos errores, Señor. Ayúdanos a pedir perdón. Ayúdanos, Señor, a restaurar. Ayúdanos a crecer para darte la gloria a ti, Padre. Señor, te pedimos que tú sigas bendiciendo nuestras vidas y que nos sigas hablando a nuestros corazones, Señor, durante esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.